Los ensayos avanzan a toda máquina, director y cantante ultiman cada detalle. Este domingo, desde las 9 de la noche, la Plaza de Armas de San Javier se convertirá en un gran escenario. Allí se realizará una gala sinfónica coral. Sin duda esta gala de este año va a ser evidentemente incluso superior a la anterior, sin desmenecer el trabajo hecho, pero el tema es que tenemos hoy día una orquesta sinfónica completa, con bronce, con madera, percusión, más el coro y solistas nuestros, digamos, nacionales y regionales. Y por supuesto que viene a colorar una semana que ha sido muy exitosa en la Plaza de San Javier. Plaza donde se efectúa una feria navideña y que ha tenido importantes números artísticos en las últimas noches. Sin embargo, esta gala sinfónica coral traerá la presentación de la orquesta del Teatro Municipal, entre otras sorpresas. Y también los que no pueden asistir van a poder verlo directamente a través de Canal 30, lo que nos alegra mucho. Esta asociación que tenemos con la televisión local nos pone muy contentos y que ponemos en valor nuestra orquesta de cuerdas del Teatro de San Javier, nuestros solistas locales y una gestión que finalmente está honrando este año 2019 con un éxito para la orquesta de cuerdas del teatro, con reconocimientos nacionales, lo que nos da mucha alegría a nivel artístico, sobre todo para los jóvenes. Un repertorio que mezcla música de Navidad tradicional en inglés y en español. Más de 50 músicos en escena que lucirán en compañía de la soprano lírica Victoria Valdés junto a los cantantes nacionales Carolina Soto y Nicolás Álamo. Para mí este escenario de San Javier es uno de los más importantes. Yo siempre me pongo muy nervioso cuando canto en San Javier porque van todos mis amigos, toda mi familia, toda la gente que conozco y para mí siempre es un placer cantar acá. Lo hago siempre con mucho cariño y sobre todo en este concierto que es de amor, de paz, que es tanto lo que necesitamos en estos momentos. Así que vayan, por favor, va a estar muy bonito. Asista este domingo 22 de diciembre y disfrute de un espectáculo de alto nivel en la Plaza de Armas de San Javier. La entrada es liberada y si no puede ir, véalo por las pantallas de Canal 30.